La cartelería digital existe hace 20 años, pero en el último tiempo se ha masificado y Samsung le ha incorporado tecnología. Todas las pantallas de una empresa pueden ser controladas con una aplicación y así lo hacen en Bellsport, quienes además han sumado a los consumidores para mayor interacción con la marca. Acá lo que estamos viendo es una aplicación distinta, en la que se busca interactuar con el consumidor, no solo enviar un mensaje unidireccional publicitario, sino que generar una experiencia de compra interactiva en la que el vendedor puede orientar al consumidor usando la tecnología de la cartelería digital. Por supuesto el cliente se ha beneficiado, dado que nosotros tenemos tecnología como tú ve acá incorporada que influye e impacta en la experiencia de compra del consumidor. Tecnología al servicio de Bellsport, pero también de los consumidores, quienes al comprar en esta tienda pueden interactuar con la cartelería digital de Samsung.